En completa normalidad se van a reanudar este jueves las clases en el Instituto Tecnológico de Sonora y aunque no se ha tenido ningún indicio de riesgos por la epidemia de la influenza humana, el rector del Ipsom, Gonzalo Rodríguez Villanueva, señaló que se realizan las actividades de satinización en las instalaciones, así como el lavado y fumigación de aulas y oficinas administrativas. Nosotros ahorita ya tenemos una semana que se alarga, de tal manera que los estudiantes van a culminar sus clases, los exámenes, tenemos dos semanas de exámenes, en lugar de dos semanas va a ser una sola semana, que es la semana que se va a recorrer, y todas las actividades se normalizan y el verano empieza en las fechas que se supone que debe empezar. En forma simultánea, el Instituto Tecnológico de Sonora realizará una intensa campaña para apoyar la normalización de actividades productivas que se vieron afectadas por esta crisis. El rector del Ipsom señaló que a través de organizaciones universitarias, empresariales y de gobierno, se va a consolidar la imagen real del noroeste de México, donde la epidemia de la influenza humana es insignificante. El Ipsom ha estado muy al pendiente de esta situación, forma parte del Consejo Estatal para la Salud, y en esa perspectiva, desde el primer día, hemos estado asistiendo día con día, a las 10 de la mañana, en las reuniones que se tienen en Hermosillo, para dar a conocer qué es lo que está ocurriendo y cómo vamos nosotros a apoyar para que esto, lógicamente, se pueda controlar y superar lo más rápidamente. Con imágenes de Edgardo Félix, Rafael Hernández, Noticias Telemax.